Gracias. La videoescena ha sido la última compañera que se ha unido al amplio grupo de artes que se reúnen en las artes escénicas y lo ha hecho con tanta fuerza que ha puesto el mundo de la representación patas arriba. Han pasado ya 25 años desde que Robert Lepage en el SINOR colocara una cámara en la punta de una espada. Con esa espada pinchó nuestra imaginación para siempre y le dio un play que nos lanzó a mundos desconocidos de los que no nos hemos parado de disfrutar. Os doy a todas, ponentes y público, la bienvenida a estas quintas jornadas de Plástica Teatral con la esperanza de abrir entre todos nuevos horizontes para la videoescena y también con la esperanza de que grabar en vertical sea solo otra pandemia pasajera, aunque sospecho que no. Muchas gracias. Buenos días. Yo estoy aquí en nombre de la Asociación de Directores de Escena. En esta colaboración amplia que hemos abierto ya desde hace poco, pero que va a ser muy fructífera, pienso yo, entre las diferentes asociaciones que configuramos el complejo mundo del espectáculo teatral. Es evidente, como ha dicho Canzón, que nos enfrentamos, yo creo que al margen de pandemias y otras cuestiones, a unos nuevos horizontes en los cuales todo el juego de la videocreación, todos los juegos que tienen que ver con lo virtual van a suponer una apertura a nuevos mundos de contar la narrativa teatral. Jamás pienso yo que vamos a perder la presencialidad, pero para los directores de escena no solo es algo que nos preocupe desde el punto de vista de que vayan a superponerse lenguajes, sino que al contrario lo que queremos es que cada vez más toda la cuestión de los progresos que se puedan hacer y que sirvan para hacer de la escena, del teatro, de la danza, del circo, ese lenguaje esencial de comunicación, pues nos parece fantástico. Y por eso estamos aquí apoyando este encuentro, este seminario que yo he realizado otras veces desde ahí, pero porque creemos que es fundamental mantenerlo, consolidarlo y proyectarlo en el futuro. Muchas gracias a todos los que lo hacen posible y gracias por vuestra presencia. Buenos días a todos y a todas por acercarnos a estas Quintas Jornadas de Plástica Escénica que se llevan celebrando desde el 2014 en este teatro y con la colaboración del Centro Dramático Nacional. Muchas gracias, Alfredo, y a tu equipo por facilitarnos y apoyarnos en la continuación de estas jornadas. A ti, Pedro, recién elegido presidente de la A.I., por acompañarnos en esta nueva aventura escénica que comenzamos en pocos minutos. Y, por supuesto, a Guillermo, que como presidente de la A.I., también nos acompaña en estos días de actividad creativa y visual. Los tres que estamos ahora aquí nos estrenamos como representantes de nuestras respectivas asociaciones. Y es una casualidad y, además, muy buena. Aquel año 2014 fue el año en el que la A.I. se constituyó como asociación para impulsar la defensa y derechos de los creadores y creadores plásticas, así como la obtención no solamente del reconocimiento profesional, sino el de aunar esfuerzos y promover iniciativas relativas a la creación e investigación escénica. Las anteriores jornadas han ayudado a entender estos objetivos marcados, ya que, a través de ellas, hemos podido mostrar al público y a las instituciones pertinentes el buen hacer de los artistas plásticos que desarrollan su trabajo en la escena española contemporánea. Los otros cuatro encuentros nos han servido para conocer y entender mejor el espacio escénico, el vestuario escénico y sus personajes, la iluminación y las acciones directas a través del site específic. Hoy estamos unidas las tres asociaciones junto al CDN para seguir construyendo estos espacios de acción y, así, entre todos, continuar con los objetivos marcados desde su origen, el de seguir construyendo la escena del futuro a través del conocimiento y del reconocimiento de sus derechos en las distintas creaciones de las que se compone el hecho escénico. La obra escénica es un trabajo en cocreación. Estamos a punto de iniciar este primer encuentro de estas quintas jornadas, el audiovisual en escena. Pedimos disculpas por algunos cambios que han tenido lugar a última hora por causa de la pandemia. Gracias a la AI, AD, AP, CDN, colaboradores, socios y público en general. Las jornadas son vuestras. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En nombre de la AI, de la Asociación de Autores de Iluminación, de su junta directiva, de todos sus miembros asociados y patrocinadores, lo primero que me gustaría hacer es agradecer una vez más al CDN, al Centro Dramático Nacional, a Alfredo Sanzol, a todo su equipo directivo, gerencia, producción, oficina técnica, técnicos, que han hecho y harán posible que durante estos tres días podamos celebrar estas jornadas, que estoy seguro serán del máximo interés para todos. También agradecer a la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España, Elisa, y a la Asociación de Directores de Escena, ADE, a Guillermo, por su estrecha e importantísima colaboración para la organización de las mismas. Y gracias, Álvaro, por tu enorme esfuerzo, profesionalidad y trabajo para poder sacar adelante estos tres días de encuentro en los que se abarcará con diferentes charlas, debates, actividades varias, performance, y con importantes representantes de diferentes disciplinas artísticas, la visión que en la actualidad podemos tener de este arte, que es la videoescena, el videodesign, videocreación o como lo queramos llamar, y que nos ayudará tanto a enriquecer el conocimiento como a paliar el desconocimiento que en la actualidad podemos tener de esta disciplina y de su intervención en la escena. Y que, como todos sabemos, y bien indicas, Álvaro, en tu introducción a las jornadas, ha tenido un papel sobresaliente en los meses de confinamiento y también en los posteriores durante la pandemia, y nos ha abierto una puerta a una nueva realidad de las artes escénicas a través de la imagen del video, ya no solo a nivel nacional, sino internacional, muy merecedora de un alto reconocimiento. Desde la AI consideramos el video como disciplina artística fundamental, como arte enriquecedor, capaz de transmitir emociones y permitir la expresión del artista en cada momento, y que en conjunción con el resto de intervinientes artísticos presentes en la escena, la escenografía, la iluminación, la música, el sonido, nos va a permitir que el espectador entienda de la mejor forma posible aquellas historias que se le están contando y que, al final, es lo importante. Consideramos necesarias estas jornadas en el sentido formativo, ya que, lamentablemente, ya no solo con el video, sino también con la iluminación, estamos todavía, y aunque sea difícil de entender, muy lejos de conseguir, y seguiremos luchando por ello, una formación y una educación reglada de disciplinas que consideramos son piedras angulares dentro de nuestro universo escénico. Para finalizar, creo que en los próximos años la simbiosis del video con el planteamiento creativo de los directores, directoras, y con el resto de disciplinas artísticas será de una importancia máxima, como ya en parte lo está haciendo en la actualidad, contando con él como un elemento capaz de estar presente en la escena, no solo en un plano estético, sino también como dinamizador de los diferentes planteamientos dramatúrgicos que pudiesen surgir a la hora de abordar un proyecto escénico de cualquier índole. Muchas gracias a todos y a todas y buenos días. Bueno, ahora me toca a mí presentar al primer ponente de este encuentro. Se trata de un creador profundamente vinculado al tema que nos reúne. Su nombre es Javier Riera. Voy a leer una breve semblanza para darle luego paso a su intervención, que estará en torno a una hora para que luego pueda haber también un turno de diálogo, de intervenciones de los que estéis aquí presentes. Javier nació en Avilés, estudió Bellas Artes en Salamanca, completando su formación en los talleres de arte actual del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su trayectoria es de pintor hasta el año 2008, cuando, con motivo de su exposición en el Museo Reina Sofía, expone por primera vez fotografías de paisajes intervenidos. El trabajo de Javier se basa en proyecciones de luz de forma geométrica realizadas directamente sobre la vegetación y el paisaje. Utiliza la fotografía como medio de registro, sin manipulación en ordenador. Su trabajo se basa en una experiencia de intervención real sobre el espacio y el tiempo del paisaje, que le aproxima a las propuestas del Land Art. La relación entre geometría y naturaleza adquiere un carácter meditativo, apelando a la convivencia del público con el poder de sugerencia de la modificación del paisaje a la que asiste, que aspira a ampliar su percepción, tendiendo puentes hacia cualidades y dimensiones ocultas de los espacios en los que se produce. Riera entiende la geometría como un lenguaje natural anterior a la materia, capaz de establecer con ella un tipo de resonancia sutil y reveladora. Tiene múltiples intervenciones también en la Noche Áurea del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, en Burgos, en Santiago de Compostela, y también en su relación al trabajo de espacios públicos, ha realizado intervenciones puntuales para Foto España en el MUSAC o en el CAP de Burgos. Destacan intervenciones como Alameda Jun, en el 2012, en la que 11 de sus instalaciones permanecieron durante dos meses en los jardines del Turia o gráficos paramétricos del 2017 en el Jardín Botánico de Madrid como parte del 1 de octubre, que además recibió más de 6.000 visitantes. También ha intervenido en Anensi, en Francia, en el Carlo Bonamesti Park de Praga, en Victoria Gastei, en los jardines de la Florida. Su obra se encuentra presente en colecciones como la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación Caja Madrid, la Fundación Procesa de Asturias, Banco de España, o la nueva colección Pilar Citorler. Javier Riera mantiene actividad docente en el Máster Foto España y en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Y ya sin más, vamos a dar paso a Javier, que seguramente nos va a ofrecer en su ponencia una gran perspectiva. Gracias, Javier. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación y a la organización de las jornadas por incluirme aquí. Alguien que estoy en el ámbito arte más que en el ámbito escenográfico. Y bueno, espero aportar cosas que sean de interés para todos y gracias por su presencia. Y bueno, voy a poner un PowerPoint y voy a hablar... Voy a hablar en principio de... Voy a presentar un poco las líneas generales de mi trabajo. Voy a hablar un poco de referencias dentro del mismo porque para mí siempre es muy interesante cuando un creador me cuenta un poco de dónde viene, cuál es el origen de eso que estamos viendo. Y me parece importante. Y luego voy a mostrar... Voy a detenerme más concretamente en proyectos concretos y los voy a intentar explicar. Y bueno, parece que tenemos una... Vale. Bueno, técnicamente lo que hago es proyectar geometría sobre el paisaje. Ahora se está viendo apaisada la imagen y ha empezado viéndose bien. Bueno, lo que hago es proyectar geometría sobre el paisaje. Es algo que reúne dos lenguajes visuales aparentemente opuestos, como es la precisión de la geometría y la irregularidad del paisaje. Y sin embargo, yo... Bueno, esta relación geometría-paisaje ha sido uno de los temas claves de la escultura y de la arquitectura en el siglo XX. Digamos que es un tema muy tratado o es un ámbito muy tratado porque de esa relación surge un tipo de armonía que desde mi punto de vista tiene un carácter revelador, tiene un carácter de apertura de la conciencia que seguramente tiene que ver con el hecho de que la geometría es un lenguaje, digamos, preexistente. Nosotros descubrimos la geometría, no la creamos. Digamos, hay unas leyes que estaban antes de que las descubriéramos, igual que las hay con lo matemático y lo físico. Entonces, de alguna manera, la geometría es el lenguaje con el que abordamos el modo en que está construida la naturaleza y es así en el plano de la materia y es así también en el plano de la energía. Es decir, para enviar una nave a Marte se hacen cálculos matemáticos, físicos y geométricos y no otras cosas. Entonces, tanto en el plano, desde el punto de vista de la física, en el plano de la materia o en el plano de la energía, la organización de la naturaleza es geométrica. Yo tengo un poco con una idea sencilla que es que si encuentro la geometría adecuada para un determinado espacio se convierte en la llave que abre una experiencia de visibilidad. En ese sentido, trabajo en un ámbito un poco visionario, un poco heredero de ese mundo visionario romántico en relación al paisaje y trabajo directamente sobre el paisaje por ese motivo. Es decir, que cuando yo empecé a hacer este trabajo pues un comentario que oía habitualmente es que por qué no lo hacía en Photoshop o incluso la gente pensaba que lo hacía en Photoshop. Pero para mí era básico una cuestión de estar presente en un determinado espacio y sentir qué es lo que ocurría en él. Y de hecho, hay una gran diferencia entre lo que uno puede hacer en un ordenador en cuanto al trabajo como yo lo tengo planteado y lo que sucede luego en los espacios. Muchas veces he ido a un espacio que me interesaba con imágenes, con una superposición de geometrías que me parecía que en ordenador funcionaban y en el espacio funcionaban de una forma fallida completamente. De manera que es un trabajo muy vinculado al paisaje y a la idea del paisaje como un espacio de conocimiento como un espacio para una experiencia de lucidez, digamos. Y tengo esa idea de la geometría como el lenguaje que puede canalizar algo que está latente en los paisajes y también como algo que relaciona ese mundo de fuera con el mundo de dentro, digamos, entre lo interior y lo exterior. Entonces, mi concepto de la geometría no es como el de instalar una construcción en los paisajes, sino es algo mucho más ligero, digamos, mucho más sutil que una idea de hacer física la geometría. Y, bueno, parte de mis referencias están en el Land Art de los años 60-70 del siglo XX. Yo tengo mucho la idea de que gran parte de las cosas que ocurrieron en esos años son como un diamante en bruto. fue como la caída de un muro de conceptos estéticos y de formas de vivir. Es un poco la crisis del proyecto racional, industrial de Occidente, que luego pasa a dos guerras mundiales y sale 15 años después de la segunda de esas guerras ya con una amenaza nuclear de destrucción masiva enorme. Ese momento me interesa mucho porque realmente nos queda un poco atrás, pero es cierto que desde el punto de vista de alguien que tuviera mi edad en los años 60, la posibilidad de una tercera guerra mundial era muy, muy real, porque había habido dos guerras muy seguidas y muy duras y la posibilidad de destrucción masiva del planeta era algo muy real. Y en ese momento surgen muchas cosas, surge el Land Art, surge fluxus, surge movimientos que van a renovar completamente y se abre un terreno nuevo. Y es un poco en ese terreno en el que yo me sitúo caminos abiertos que tienen un recorrido. Es decir, no es tanto pensar en hacer un revival de algo que sucedió como aprovechar esos caminos que se abrieron para llevarlos lo más lejos posible. Y bueno, dado que el Land Art se basa en intervención directa sobre el paisaje, en mi caso este también era un Land Art posible por el hecho de que cuando yo apago la luz el paisaje queda impoluto, queda exactamente como estaba, salvando la pequeña molestia que supone sin duda mi presencia cuando hago estas imágenes. Bueno, trabajo con el tiempo, he ido trabajando cada vez más con un programa matemático y generando imágenes, generando geometrías en las que introduzco números áureos, secuencias de Fibonacci, secuencias de números que están presentes en la botánica y bueno, ese es el modo en que trabajo. Trabajo con una persona que colabora conmigo, que maneja una complejidad matemática que a mí ya se me escapa y estamos siempre, digamos, en una permanente elaboración de esos dibujos que luego acaban aterrizando con el tiempo en paisajes. Bueno, la idea de fondo como que ya en la presentación lo ha leído un poco Guillermo, la idea de fondo es como que hay un diseño geométrico como anterior a la materia. Esa es una idea que está en varias tradiciones muy antiguas, en realidad, y que me resulta enormemente interesante en el planteamiento de este trabajo. Y voy a hablar un poco de algunos de mis referentes, de algunas de las ideas que animan. Ahora voy a enseñar el tipo de pintura que yo hacía antes de este trabajo por tener una referencia mínima y comentar como cuando yo empecé con este tipo de imágenes para mí realmente era como pintar con la luz. Tengo mucho el concepto de pintor. Y bueno, en el momento que empecé este trabajo de hecho lo hacía con proyectores de diapositivas y las diapositivas las imprimía en acetatos y las metía en cartoncitos y esta imagen, por ejemplo, está hecha de ese modo. Y bueno, voy a hablar un poco de... Por un lado, un poco una referencia a cómo esto fue evolucionando y creo que con el tiempo lo he ido refinando cada vez más. También empecé a trabajar a veces en espacios mucho más grandes. Y hubo un momento en el que empecé a hacer intervenciones en espacios públicos. Empecé con esta que ocurrió en Valencia en la que hubo 11 proyectores a través de un proyecto de Ana Serratosa que tuvo... Estuvieron dos meses instalados allí. Y empecé a experimentar lo que es la relación con el público. Que en realidad, viniendo de la pintura, es algo que uno desconoce por completo. Porque el recorrido de un cuadro hasta que llega el público, hasta que uno tiene un feedback que en realidad es larguísimo. Y bueno, la idea de empezar a trabajar en espacios públicos fue enormemente significativa para mí. Y a partir de ahí, pues lo he hecho muchas veces. Y también me he beneficiado un poco de un auge de las cosas de luz que a mí me ha pillado ya haciéndolo. Y entonces, por ahí han aparecido opciones. Y esta es una intervención en el Retiro, en el árbol más antiguo del Retiro, que está en la entrada del casón del Buen Retiro. Y en la zona que se llama el Parterre, donde intervendré también en noviembre dentro del Festival de Luz que se va a hacer en Madrid. Y tendré una intervención en esa zona. Y voy a pasar un poco por esos referentes sin extenderme demasiado. Un poco una referencia en relación a la geometría. La idea de la geometría y pongo a este pintor, Pablo Palazuelo, pintor español, que me gusta esta imagen, la que mira detrás de un cuadro porque él hablaba mucho de que lo importante eran las ideas y no tanto los cuadros. Y estaba en una cultura del dibujo como un acto de la imaginación que a la vez era un acto de penetración en la fenomenología profunda de la realidad o de la naturaleza. Es decir, un tipo de dibujo abstracto que, sin embargo, consigue ser descripción de algo esencial de la naturaleza, de la realidad. Entonces, ahí hay una frase de Paul Klee que decía la línea sueña. La línea... Un concepto de la imaginación que no es solo la imaginación como la invención de una fantasía, sino como un acto de penetración en la realidad profunda. Como un acto de revelación de la realidad a través de la imaginación, que parece que son dos cosas opuestas, la objetividad y la imaginación. Y bueno, referentes en el Land Art, la espiral de Robert Smithson, que es una de las piezas emblemáticas del Land Art. Y hay un momento que me interesa muy especialmente que es el barroco. Y pongo esta imagen porque el barroco durante un periodo de más o menos 50 años hay un cambio brutal en la concepción del espacio. Digamos que el espacio pasa de ser el gran espacio, el espacio infinito, pasa a ser infinito en el barroco, dejamos de ser el centro del universo y además el espacio se amplía enormemente respecto al concepto espacial que había antes. Entonces, todo eso ocurre a través de un simple aparato como óptico y eso resulta en alguna medida catastrófico o en buena medida catastrófico para todo el concepto que el hombre occidental tiene de sí mismo en ese momento. Y eso genera una especie de agorafobia, una especie de sentimiento de angustia espacial que es afrontado un poco por dos caminos como opuestos que son en cierto modo las dos, el dilema de Hamlet, ser o no ser que es más elevado para el espíritu, afrontar con paciencia las vicisitudes, etcétera, o tomar las armas y luchar contra ellas. Y ahí aparece un dilema así que es un dilema que creo que de algún modo se hace permanente y en ese momento se hace muy patente en relación al espacio. Por un lado la opción dominación de ese espacio gigante que es el camino que cogen los monarcas absolutos sometiendo el espacio a la perspectiva, digamos, imponiendo la racionalidad sobre el espacio. Y hay otro camino que se abre, que es el de el estado fronterizo entre lo imaginario y lo real. La comprensión de que hay una... La comprensión de que no es tan fácil distinguir lo imaginario de lo real. Y en ese sentido el teatro cobra una fuerza inmensa como representación, como medio de canalización del pensamiento y de la emoción y de la emoción humana. Y, bueno, pues aparecen imágenes como esta que estamos tan asimiladas en la que vemos cuadros, es decir, representaciones en la realidad, vemos reflejos como ese espejo que aparece ahí, vemos un hueco en el que aparece un personaje y todos esos elementos están encuadrados en un rango que podríamos decir que es igual. ¿Qué es lo que es realidad? ¿Qué es lo que es espejo? ¿Qué es lo que es espacio realmente? Empieza a haber un espacio fronterizo en el que pensar acerca de que nuestro conocimiento de la realidad se mueve a través de reflejos, de representaciones, de espacios que no sabemos si son reales o no. Y este cuadro además tiene ese factor de inclusión del espectador, ¿no? El espectador de la que esclava la mirada en el espectador que se siente incluido en la obra. Ese otro concepto del espacio fronterizo entre realidad y representación me interesa muchísimo. Coge una forma como un arquetipo visual también muy importante en Vermeer, ese estado de asombro, ese estado en el que el ser está en suspenso, que es un poco a lo que quiero llegar. Me interesa mucho ese estado del ser en suspenso, en contacto como con lo intemporal, con lo que no transcurre. Y es algo que aquí lo estoy mostrando con algo muy figurativo, pero que está en la geometría, ¿no? La geometría es intemporal, tiene ese carácter de intemporalidad que mi trabajo se pone en relación con la temporalidad del paisaje, que cada minuto está cambiando de luz y de situación. Bueno, ese arquetipo de Vermeer será repetido, un arquetipo universal, y será repetido por Hopper, será repetido por un fotógrafo cinematográfico como Gregory Creuson, y, bueno, tendrá un enorme recorrido y siempre se cumple ese estado como del ser en suspenso, ¿no? Tenemos Vermeer, tenemos Hopper, aquí tenemos Gregory Creuson, ¿no? Hay una comunicación total, ¿no? De ese, de un determinado estado, ¿no? De intemporalidad, de ser en suspenso, vamos a decirlo así. Luego, me ha interesado mucho el romanticismo, en el que también ese sentido de fusión con el paisaje se coge muchísima importancia y tenemos esos personajes que están de espaldas al espectador, con lo cual no vemos su rostro, el rostro es el lugar donde identificamos a las personas, es el donde se sitúa la identidad y aparece ese concepto de lo sublime, de la fusión en ese paisaje también es un recurso en el que nosotros mismos nos identificamos con el personaje muy fácilmente al no ver su rostro, ¿no? Ahora esas ropas ya no son muy ajenas, pero el recurso está enormemente conseguido, ¿no? Hay una confrontación con el vacío pero a través precisamente un poco de ceder la individualidad, ¿no? En un contraste entre espacio vacío e individualidad hay un poco una rendición ante el gran espacio, ¿no? que es algo que ya estaba en la pintura taoísta china de muchos siglos antes, ¿no? Y bueno, en medio de ese mundo romántico también emerge la geometría y emerge la geometría como un puente realmente hacia otra realidad, como un puente hacia una realidad en este caso espiritual pues dentro de un esquema religioso como el que tenía Friedrich, ¿no? Pero es ese paralelismo entre el árbol y el elemento geométrico y como el elemento geométrico se convierte en el elemento trascendente de la composición, ¿no? Esto me interesa mucho y de hecho encontré un parecido entre una imagen de Friedrich de ese pintor romántico, la de la izquierda y una imagen de Palazuelo de ese pintor que he citado geométrico, ¿no? Y ambos trabajaban un poco desde esa mirada interior, ¿no? Friedrich que era un pintor de paisajes muy técnicamente de muchísimo nivel pues siempre decía cierra tu ojo exterior y trabaja con el ojo interior entonces se trata de ese espacio de frontera entre lo dentro y lo de fuera en el que el paisaje es un elemento de representación o la geometría es un elemento de representación, ¿no? Esos vínculos paisaje-geometría me interesan mucho, ¿no? Y también pongo esta imagen de Anis Kapur que es un artista que habla de que lo que busca son condiciones de la materia habla de como el rojo para él es un es un elemento material, ¿no? Siendo que el rojo es luz, ¿no? Es la luz reflejada y bueno tiene este tipo de intervenciones en esta es un elemento que se mueve muy lentamente por unos raíles esta intervención fue hecha en un palacio italiano y se movía de un modo muy lento y iba atravesando puertas dejando huellas digamos que aquí no hay una expresión emocional es otra cosa digamos que el arte se ha volcado mucho una idea como de expresión y también el arte ha sido también siempre descripción de algo objetivo descripción de una realidad ¿no? de una realidad que está más allá de la más palpable y bueno por no extenderme ya mucho más con las referencias para mí una referencia importante fueron las imágenes de cristalografía de cristales de agua que echas al microscopio otro de mis referentes es esta artista de Macunz que trabaja con trabajaba con un péndulo y creaba unas geometrías de un modo completamente intuitivo que tenían al parecer propiedades sanadoras esa es la intención Brancuzzi una búsqueda de imágenes esenciales que bueno creo que es muy irrelevante y finalmente voy a citar el mundo de los crop circles que aparecen en los campos de trigo de Inglaterra sobre los que no hay así una explicación de cómo aparecen y bueno hay muchas teorías los extraterrestres etc. y para los que nos gusta la geometría realmente son muy fascinantes porque los dibujos son extraordinarios yo la verdad es que cuando enseño esto me parece mucho mejor que lo que yo hago pero no puedo competir con la tecnología extraterrestre y entonces lo asumo pero realmente es una cosa maravillosa y bueno voy a hablar de algunos de mis proyectos este es un proyecto que le tengo especial cariño que lo hice en el Museo Barjola de Gijón la sala de exposición es una capilla desacralizada antigua barroca y tiene esa pared que está completamente vacía y luego tiene esas sornacinas tiene elementos que tienen una enorme presencia el espacio es muy fuerte y bueno yo lo que lo que hice partía de esta imagen que es una parte de una secuencia de imágenes que fui tomando desde el momento en que era de noche hasta el momento en que amaneció completamente con la cámara en el diafragma y la velocidad iguales de manera que bueno se va a ver mucho mejor enseñando el proceso cuando el espectador entraba lo que encontraba era simplemente la geometría con la textura vegetal y luego poco a poco a lo largo de un tiempo largo eran nueve minutos iba amaneciendo iba aclarándose la imagen y iba empezando a aparecer el espacio el espacio iba adquiriendo presencia había un tiempo largo también entonces de convivencia entre la imagen proyectada y el espacio y bueno iba a saltos muy grandes esto era muy paulatino luego el paisaje iba desapareciendo pasaba por un momento así como de paisaje chino también y finalmente quedaba una pared completamente blanca de luz y el protagonismo absoluto del espacio acababa un poco en la desaparición de la pieza y en la el protagonismo total del espacio me parecía un poco casi el único modo de acometerlo aceptablemente bueno esta es una pieza que hice en Francia en Nancy sobre una pequeña isla que es la isla de los cisnes porque está habitada por cisnes y bueno ahí estuve mi proceso habitual es como que llego al lugar estoy trabajando durante varias noches solo llegar ya con una serie de ideas preparadas y bueno pues a lo largo de los años voy teniendo un banco de dibujos posibles pero realmente sigue siendo igualmente muy difícil y me lleva mucho tiempo encontrar cuál es la imagen cuál es la geometría que yo entiendo que genera lo que yo me gusta llamar una resonancia en el lugar un efecto que potencia el espacio que lo que lo que lo hace estar vivo que genera que lo hace estar activo esta es una imagen en Zagreb del verano de 2019 Zagreb también y bueno lo que hago en espacios públicos pues tiene este factor de de generar una zona de de descanso de paseo de de experiencia meditativa y un poco invadida por esa presencia de la geometría que que es muy muy grande esto es una inauguración de un edificio de de Rafael Moneo la que se me pidió la participación entonces para mí fue muy interesante intentar crear un diálogo con con el edificio esta es una imagen de de Vitoria de mi participación en en Umbra en el en el festival de luz de Vitoria donde la verdad es que hice algunas de las cosas que creo que que fueron más acertadas de de mi trabajo de los últimos años y esta es una una de ellas la el modo en que se dibujó o se relacionó con el árbol pues ha sido para mí un poco uno de de mis hitos esto es en el centro galego de arte contemporánea de Santiago de Compostela y bueno esto es Salamanca que ahora os enseñaré enseñaré un vídeo esto es la proyección más grande que he hecho que fue en Durham en Inglaterra sobre una arboleda enorme esta pieza esta también producciones de gran tamaño y bueno vamos a ver vídeos los vídeos que voy a mostrar duran un minuto un minuto y medio esto es el jardín botánico de Madrid 2017 2017 un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto Aquí había una pieza que se movía muy lentamente, que es esta, casi había que estar parado para ver si se estaba moviendo o no, y eso es lo que me interesaba, ese movimiento muy lento y muy tridimensional, estaba sobre un castaño enorme. Esto es el centro galego de arte contemporánea, que es un edificio de Álvaro Siza, como se ve aquí en el inicio. Es un arquitecto que me apasiona y lo que tiene enfrente es un parque antiquísimo, con árboles muy antiguos. Entonces, lo que hice aquí realmente era muy fantasía, generaba un mundo bastante tridimensional en esa parte que acabamos de ver. Y en un momento que me empezó a interesar mucho el conseguir un cierto efecto tridimensional en las cosas que voy proyectando. Entonces, se convierte también un poco como en esculpir el jardín. Y bueno, el tamaño es definitivamente bastante importante en este caso. Para ese tipo de efecto que persigo, que tiene un poco que ver con esas cosas de las que he hablado, con una situación de asombro y de contemplación. Y bueno, que mis proyectos son... Bueno, voy a enseñar también lo que hice en Umbra, porque la verdad es que además en vídeo creo que se ve mucho mejor. Aunque el vídeo en este caso no es muy bueno. Se ve el aspecto de esta pieza. Y siempre el trabajo pasa por noches, de hacer muchas pruebas, de estar hasta muy tarde. Y normalmente empiezo a prepararlo con mucho tiempo, con lo cual voy al lugar varias veces, reposo un poco lo que he hecho. Y bueno, pues hay meses por medio entre que llego al proyecto final y que comienzo a prepararlo. Y voy a enseñar un proyecto más figurativo, entre comillas, que es este de Salamanca. Este proyecto se llamaba Hacer leve la tierra y tiene que ver, la frase, el título tiene que ver con un libro de Gaston Bachelard que se llama El aire y los sueños. Y tiene que ver con la desaparición de los pájaros en Europa. En los últimos 50 años ha desaparecido, generalizando mucho, más o menos el 50% de los pájaros de Europa, de especies muy comunes y de unas especies más que otras, pero por simplificar el dato sería así. Entonces, bueno, Bachelard también ha sido un referente para mí y la idea de cómo la ausencia de los pájaros, además de un desastre ecológico, es también un desastre en lo que es nuestro imaginario, que queda como mutilado, que todo ese mundo metafórico que se ha generado a partir de los pájaros, las ideas de ascensión, de vuelo, de recorrido espacial, que un poco desaparece también paulatinamente con ellos y a medida que vamos a un mundo más, también cada vez más virtual. En este caso, entonces, el concepto era más figurativo, digamos, estaba muy interesado en la tridimensionalidad y había sonido. Las imágenes de la tridimensionalidad y la tridimensionalidad y la tridimensionalidad había transformaciones, iban cambiando. También eran cambios lentos, pero permanecía la misma imagen y luego había un cambio que duraba unos 20 segundos, en los que la imagen se transformaba. Las imágenes de la tridimensionalidad y la tridimensionalidad y la tridimensionalidad. Esta es una intervención en los jardines, en el jardín de la Fundación Juan Marz de Madrid, durante un acto por el solsticio de verano. Y aquí esas esculturas tenían para mí mucha importancia, el modo de relación de mis geometrías con las esculturas. En este caso hay una escultura de Sempere y una de Chigida, en las que hay una sucesión de capas. Intentaba que la geometría ni se puede parecer demasiado ni romper demasiado. Es como encontrar un punto de equilibrio. Y también aquí, como veis, hay una transformación de la imagen muy lenta, que es lo que me resulta muy interesante, como algo que ocurre muy lentamente. Si uno mantiene la atención es porque también ya la mente está en un estado más lento. Y si no, pues no sigue, no mantiene la atención. Bueno, aquí hice en los árboles también quería que fuera un poco escultórico, especialmente escultórico. Y ahora voy a enseñar un proyecto un poco distinto. Lo voy a explicar un poco primero. Es un proyecto hecho con siluetas de ciervos que previamente he grabado en Libertad, en lugares como cabañeros o en fincas de caza, pero en cualquier caso es muy difícil encontrarlos. Y mi idea, esto es el centro Niemeyer de Avilés. Mi idea era, la primera vez que estuve en el centro estaba oscuro y realmente es una cúpula, era como una cueva. Entonces, lo que planteé era un poco repetir el acto del hombre primitivo, de pintar animales en las paredes y en los techos con la tecnología actual y con el objetivo de que esos animales tuvieran ciervos, tuvieran la máxima naturalidad. Lo que hice fue grabar primero esos ciervos, que fue algo muy trabajoso, y después generar esas siluetas por un proceso de rotoscopia. Entonces, la idea es esa de repetir un acto de invocación que no persigue la captura del animal, como se solía decir en relación al mundo primitivo, sino la identificación con sus cualidades esenciales. Digamos, el ciervo es un animal que genera una proyección simbólica enorme, que además es, a través de muy distintas culturas, siempre tiene un aspecto muy benéfico. Tiene conceptos de renovación, por la renovación de sus cuernas, también es un poco como el corazón del bosque, el animal que si existe es porque realmente hay un bosque profundo. Y me interesaba mantener las luces encendidas, el hecho de que no se ha hecho la oscuridad especialmente para esto, sino que... Y bueno, algunos días se proyectaba afuera, que era muy interesante, y veis un poco el tamaño de esas personas a la izquierda, porque se veía desde el otro lado de la ría de Avilés, se veía desde muy lejos. Y bueno, pues el ciervo, después de ese proceso trabajoso de rotoscopia, pues tiene una naturalidad que no tendría si me hubiera inventado una animación, ¿no? Tiene... mueve las orejas, el modo en que se para, mueve la cabeza, a pesar de que a veces la silueta es un poco tosca, pues tiene... realmente hace presente el animal, que era un poco el objetivo. Bueno, esto de los ciervos lo he hecho en algún otro sitio, en Asturias. Hacemos solo este pequeño vídeo. Ya con más ciervos. Esto es en Oviedo. Generando un cúmulo a partir de los que tenía iniciales. Y a veces los he expuesto con muchísima luz. Por ejemplo, en el interior del Centro Galego de Arte Contemporánea, que tenía este trabajo de cianotipias, en las que el espectador puede pasar las páginas. Y estaba acompañado por la presencia de esas proyecciones de ciervos, pero que aparecían... Ah, perdón. Aparecían de un modo muy sutil. Bueno, creo que me he equivocado de vídeo. Y solo aparecen las cianotipias. Bueno, lo siento. En cualquier caso, creo que lo de los ciervos sí lo hemos visto a conciencia. Aquí hay un lucernario que no quería tapar. Entonces, la presencia de ciervos es realmente muy sutil. Es casi como algo que casi no se ve. Y eso también es lo que me parecía muy interesante. El hecho de que fuera algo que el espectador un poco descubre. Como de un modo secundario entre el espacio. Parece por ahí arriba. Voy a enseñar también algunas de las cosas que estoy haciendo últimamente. Estoy realizando intervenciones sobre el paisaje. Pensadas realmente para ser mostradas en vídeo. Porque en directo para mí esto se mueve muy deprisa. Pero en vídeo creo que es muy interesante. Entonces, estamos trabajando en vídeos geométricos. Que puedan tener esa convivencia con el paisaje y dentro de un movimiento pausado. ¡Gracias! 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 Este es el que la niebla juega un papel. Bueno, todavía pienso que es algo que se mueve muy deprisa. Que se debería mover más despacio. Pero este sí actualmente es un camino que me interesa desarrollar. Y bueno, a partir de esto también estoy generando algunos... algún tipo de vídeos más pensados para ser proyectados sobre pared o sobre espacios públicos. Pero no sobre árboles. Tenía un... Justo por el COVID se anuló un proyecto de hacer una intervención en la plaza de Colón. En esas piedras enormes que hay. Y bueno, pues ahí hubiera ido este tipo de imagen. Este tipo de imagen, que es algo muy sencillo, aquí hay una pantalla blanca en la que aparece este elemento, el ciervo. Y enseguida vuelve a desaparecer, ¿no? Y enseguida vuelve a desaparecer, ¿no? Entonces es un poco la idea de tener este vídeo en loop. Y es como ese momento en el que algo se hace presente, algo aparece, algo se revela o se comprende y luego vuelve a desaparecer. Y bueno, esto es lo que hice en Durham, en Inglaterra. Y seguramente la proyección más grande que he hecho, ahí a la izquierda se ve una persona que va paseando con una linterna. Eso da idea de la dimensión. También era un dibujo en capas. Y bueno, en el otoño pasado hice un proyecto que se expuso en el centro Fernan Gómez. En una sala que hay en la entrada, una pequeña sala, realmente era una instalación no muy grande. Y de ese proyecto tengo también un vídeo y como salgo yo en el vídeo explicándolo, pues os ahorro mis explicaciones en persona. Y bueno, lo vemos al menos unos minutos. Esta pieza trata sobre el tipo de mirada que se genera en el paisaje. Es una mirada lenta en la que se va impregnando, va viviendo como una impregnación, o lo que podríamos llamar como capas de la mirada, que son también capas de la conciencia. Y que genera un estado en el que por un lado emerge material interior, emergen emociones o recuerdos o vivencias que no aparecen en la vida de trabajo o en nuestra vida cotidiana. Y al mismo tiempo estamos en un estado de descubrimiento de aquellos lugares y aquellas cosas por las que vamos pasando. Bueno, la pieza era una proyección en capas sucesivas de tela, de gasa. La pieza se elabora a partir de una serie de fotografías tomadas durante un recorrido por un bosque, disparando una fotografía hacia las copas de los árboles cada cierto número de pasos. La instalación trata de tener también una dimensión escultórica a partir de las formas sobre las que está transcurriendo esa proyección, con un crácter nocturno y un poco onírico y de ocupación. Bueno, pues yo creo que la hemos visto y estamos en la hora. Bueno, pues nada más, muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta, pues estaré encantado de contestar. Gracias. Tenemos un micro volante para aquellas y aquellos que quieran plantearle a Javier cualquier tipo de cuestión. Bueno, aquí la primera, Juan. No sé si se oye muy bien el micro. Sí, yo creo que sí que te oye. Repito los buenos días, Javier. Y agradecerte y felicitarte una vez más por el maravilloso trabajo que desarrollas. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de una cuestión práctica, de cómo es la convivencia en todos los entornos donde trabajas, en ciudades, en jardines, siempre hay un poco de lío con respetar las normas establecidas de seguridad y todo esto. ¿Cómo es la convivencia con toda la contaminación luminosa que hay en los espacios donde intervienes? No sé si nos podías hablar un poquito de esto y cuáles son las dificultades con las que te encuentras. Bueno, la verdad es que en los espacios públicos se resuelve apagando las farolas, digamos que no hay otra. Es como... Ya, eso es porque a menudo tomo fotos cuando estoy haciendo las pruebas, porque esas fotos luego me sirven a mí y luego se me olvida tomarlas cuando ya está la obra hecha. Entonces, me ocurre mucho que en la fase de pruebas están las farolas, porque una cosa que me suelen decir es que el ayuntamiento para que apague una farola y tal, esto ya lo conoces seguramente. Y entonces, las pruebas suelo hacerlas con farolas encendidas. Pero sí, siempre pido que se apaguen y si no, realmente perjudicaría mucho al trabajo. Hola, Javier. Has estado hablando antes de que utilizas algunas fórmulas matemáticas para un poco ese estudio de la geometría, esa formación, generación de la geometría. Me gustaría saber si lo que es la generación propia de la imagen también lo haces con ese tipo de cálculos matemáticos, o sea, ¿es generación de programación matemática o es otro tipo de método? Pues, yo durante años las geometrías las hacía utilizando plantillas en las que metía esos números aureos, secuencias con guías, etc. Y por otro lado, estaba siempre buscando geometrías que tuvieran como vida propia, ¿no? Y hay muchas muy antiguas que la tienen, que realmente están como activas. Y a partir de que empecé a trabajar con este programa y con la ayuda de Rosalina Fernández, que la citó, lo que estamos haciendo son ecuaciones que se convierten en dibujos, lo cual permite dibujos mucho más complejos y muchos más cambios. De manera que realmente son números que se transforman en dibujos. Es literal, cambias una cifra o una coma y el dibujo cambia. Entonces, ¿respondo a la pregunta? ¿He respondido a la pregunta? Sí, sí, eso era saber si era programación numérica que generaba una serie de imágenes. A mí me recuerda mucho también a la plantilla juguete que teníamos de pequeños, que eran unas plantillas que ibas haciendo círculos. Sí, sí, sí. Y me encantaba. Me recuerda un poco a eso porque jugar con esas geometrías simples, realmente hay algo que el cerebro creo que te hace clic. Y de repente es como una cosa de no parar y me parece súper interesante. Sí, sí, en este caso el programa es un programa que se llama matemática, que tiene una parte gráfica, o sea que no es tanto programación como tal, como un determinado programa que la parte gráfica es la parte menor, es un programa que usan matemáticos para cosas que no son gráficas, pero tiene esa posibilidad de que vas pasando a gráfico. Y sí, esas a mí me encantan. Vamos, me regalaron una hace poco para jugar. Bueno, yo quería entonces hacer una pregunta que tiene que ver más con... A mí se me ha abierto todo un mundo viendo esto como director de escena. Te quería preguntar si has tenido posibilidad de trabajar en algún espectáculo, pero digamos que tuviera que ver ya con una dramaturgia predeterminada y lo que podríamos llamar un espacio convencional, sea al aire libre o sea al interior. No, la verdad es que nunca lo he hecho. Me encantaría hacerlo, pero no se me han dado las circunstancias, digamos, nadie me lo ha propuesto hasta ahora, digamos, pero sí es algo que me gustaría mucho. Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá. Porque realmente esta transversalidad de lenguajes creo que abren unas posibilidades enormes, nunca desde el conflicto, sino justamente desde la realidad. Claro, muchas gracias. Felicitarte, Javier, por el trabajo, es increíble. Una de las instalaciones tan grandes que tenías en la última, desde mi ignorancia, ¿cómo eres capaz de concebirlo? O sea, ¿cómo haces las pruebas y los proyectores? ¿Qué potencia tienen para cubrir todo ese espectro de luz? Vale, si hablamos del... No sé si lo han formulado bien. ¿Has entendido la pregunta? Sí, por un lado, lo de la potencia de los proyectores y cómo lo planifico el que... Sí, claro, cómo vas haciendo pruebas para que sea el resultado que tú quieres, ¿no? Ya, yo tengo un par de proyectores y son proyectores de 5.000 lúmenes, que ya es bastante. Y en mi estudio trabajo... O sea, en concreto esa pieza que hemos visto, la última, la trabajé en mi estudio. Yo organizé un bastidor para colgar, para mover, para cambiar las telas. Y, o sea, yo trabajo un poco, como he sido solo pintor 20 años, que son muchos, trabajo un poco con esa mentalidad de prueba-error hasta el infinito y hasta que me va convenciendo. Y un día trabajas mucho y no sale nada, y otros días parece que te lo han regalado este tipo de procesos. Y luego los proyectores finalmente, en ese caso, creo que eran 12.000 lúmenes. Entonces, con los que yo tengo para hacer pruebas, me vale... me lo resuelven. ¿Cuánto tiempo estuvo la instalación? ¿Esta del Fernán Gómez? No, no. La que es en Inglaterra. Ah, la del bosque. Vale. La del bosque estuvo cuatro días, porque era parte de un festival de luz. Y en ese caso, que si me preguntabas por esa, la de Durkham, en ese caso yo viajé previamente allí tres veces. Y en ese caso, sí, mis proyectores no llegan a esa distancia ni de lejos. Entonces, hubo una de esas veces que fue una noche en la que yo fui con mucho material preparado y probamos muchas cosas y luego, digamos, la noche anterior también a la inauguración se hizo una revisión de todo eso. Y siempre en esos casos, la verdad es que voy a esos sitios en los que hago pruebas por la noche y por el día en la práctica. Y ahora este fin de semana he estado en Dinamarca también para un proyecto y mi vida es que durante el día estoy en el hotel, en el ordenador, cambiando cosas. Por la noche estoy haciendo pruebas y casi no llego ni a conocer el sitio porque estoy ansiosamente cambiando cosas, luego probando por la noche, intentando que eso ocurra en los menos días posibles cuando es un sitio que está lejos. O sea, cuando hice lo del botánico tuve carta blanca para, o sea, fui como ocho noches largas sin ningún problema, ¿no? Pero cuando es un sitio así lejos, ese suele ser el proceso. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Antes que nada felicitarle nuevamente por el trabajo que hace. Yo estoy trabajando en un proyecto de videomapping y proyección y tengo una duda ante su trabajo. Por lo que veo, proyecta geometrías con luz, o sea, usa el proyector como una fuente de luz que le proporciona una geometría que dibuja sobre la naturaleza. ¿Alguna vez ha pensado trabajar con imágenes y texturas? O sea, con que la imagen ya tenga una textura, así que no solamente como resalte la naturaleza, sino que también le agregue algo suyo a la naturaleza. No sé si me explico. No solamente como usar el proyector como una fuente de luz, sino también usar el proyector como una fuente de luz y textura que le agregue al paisaje natural que resalta en su obra. Pues si hablamos de textura, como lo vegetal ya tiene una textura muy marcada, yo creo que no me sugiere ese paso, digamos, porque pienso que lo que yo proyectara tendría que competir con esa textura de las hojas. Entonces, a mí precisamente me fascina la geometría con textura vegetal y entonces me he quedado ahí. Y proyectar imágenes, porque te refieres exclusivamente a una imagen con textura, no a proyectar cualquier otra imagen. No, o sea, aprovechar la geometría que consigues, pero que como el proyector te da la opción de que también, aparte de luz, a esa luz que se proyecta, se puede proyectar con algún tipo de textura, como utilizar eso como también otro recurso de no solamente resaltar, sino también agregar un toque, bueno, que ya lo haces con la luz, claro, pero para ver que otro tipo de proyecto o ideas surgen de esto. Ya, bueno, pues la sugerencia es interesante y te la agradezco. Y sí que me ocurre que yo estoy, como te digo, muy fascinado por la textura vegetal y yo me planteo como que si doy un paso más, por ejemplo, no utilizo color, porque quiero que se mantenga como un diálogo entre ese paisaje y la proyección. Es decir, intento que la proyección no sea como una imposición sobre el paisaje, que no pise el paisaje, que no domine el paisaje, aunque, claro, digo intento y algunas de las que hemos visto, pues se podría decir que no cumplen, pero intento que sea una relación de diálogo con los árboles, etc. Entonces, con esa idea de que la geometría se apoye y esté realmente actuando artísticamente, siendo el canal de algo, ¿no? Entonces, es uno de los motivos por los que evito el color, por ejemplo, que sería muy, también es una cosa que sería muy normal, ¿no? Si puede estar en rojo o en azul, y bueno, hemos visto un azul, pero prácticamente lo he visto siempre. Y para mí el ver la textura con el dibujo geométrico es algo que me fascina. Entonces, añadirle una textura me parece que lo separaría más del paisaje. Y que en ese sentido, también, quizá hay algo distinto en relación al mapping, no lo sé, porque yo no hago mapping, ¿no? Pero en el mapping uno trabaja con un elemento que es el edificio, que no está vivo, ¿no? Y yo tengo mucho la conciencia de que trabajo con un elemento que está vivo. Y entonces, la relación es distinta, ¿no? Bueno, porque es más afectiva, por así decirlo. Continuando un poco la pregunta de Álvaro sobre la matemática y tal, es si la forma de la que partes, o sea, la que proyectas, es más una forma que te dice algo desde el principio, o intentas captarla desde lo que hay en el espacio. Quiero decir, desde, si intentas buscar esa, bueno, no sé, que sea algo microscópico que ya hay en las plantas, o esa forma que ordena esos árboles, o como captar la geometría de lo que hay para luego proyectarla. O es algo más que te he dicho desde el día, ¿eh? Sí, sí, entiendo la pregunta porque sí que es algo que es muy buena pregunta, porque habría una opción que es la solución, el camino de la búsqueda de una solución visual apoyándose en lo que uno ve, por ejemplo, ¿no? Y entonces podría recrear líneas que están en ese paisaje, ¿no? Podría trabajar a partir de unas líneas generales que están en el paisaje y generar geometrías que en ese sentido se acoplaran bien con el paisaje, ¿no? Y la verdad es que no lo hago, o sea, lo que hago es que para mí la parte que es un poco, incluso muy sorprendente, es que yo proyecto una geometría que no tiene nada que ver con el árbol y que sin embargo vibra de un modo espectacular allí, ¿no? Y eso es un poco lo que busco, o sea, cuando pasa eso, para mí es muy fascinante. Y ahora que cito lo de la espectacularidad, también es verdad que hay proyecciones que por su propio carácter espectacular, visualmente siempre van a quedar bien, ¿no? Y eso pues también me influye si hay público y quiero que haya un cierto carácter de espectáculo, ¿no? Pero lo que es a lo que yo me debo, digamos, lo que debe ser mi trabajo es esa geometría que no teniendo en principio ninguna coincidencia visual, sin embargo en ese diálogo ocurre algo que es fascinante y que uno se encuentra muy bien, porque es la realidad. Vale, sí, no hay mucho en el tintero, os puedo enseñar el araquido también bastante rápido con la idea de llegar a la hora. Os puedo enseñar, esto es parte de lo que iba a proyectar en Colón y que, bueno, pues tendrá otro recorrido y también es como la geometría, está pensado para un espacio estático, ¿no? para una pared, digamos. Y en este caso una pared que ya tiene unas formas y unas curvas. Es trabajo con capas del mismo dibujo. Buscando ese tipo de entrecruzamientos que ocurren ahí. Gracias. 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 Bueno, aquí tengo un vídeo que no he enseñado que lo he hecho proyectando en la misma niebla. Gracias. Bueno, yo creo que no hay mucho más. Bueno, pues agradecerte mucho, Javier, por esta magnífica intervención que yo creo que abre muy brillantemente este encuentro y ese deseo de convergencia dentro de poco con tus grandes imaginaciones para llevar a escenarios más convencionales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Ahora tenemos que desalojar la sala y a la una se recupera, me imagino que se entrará antes, pero a la una seguimos con el tema que nos ha traído hasta aquí. Gracias. Gracias.